En la cafetería El Menudo, en Ico del Alto, en el municipio de Los Realejos, se celebró la presentación de la Copa Opel Corsa 2017, imprimecamisetas.com. Escuchamos a Iván González, piloto y coordinador de la Copa. Un año más la Copa está presente en la temporada 2017. Este año tenemos 11 equipos inscritos dentro de dicha Copa. La Copa estará presente en 5 vales dentro del campeonato. Estará el Valle Norte, el Valle Villadeje, el Granadilla, el Ciudad de la Laguna y la reserva dejaremos el Valle Isla de Tenerife. José Avero es el gerente de la empresa que da nombre a la Copa imprimecamisetas.com. Desde luego, si tenemos que invertir en publicidad y tenemos que invertir en algún lugar, nos pareció que el más adecuado era el mundo del motor. El mundo del motor, sobre todo por su nobleza. Nobleza que es una palabra que se está utilizando mal en otros deportes o actividades, pero que aquí queda patente. Nobleza es prestarle una bobina al adversario para que gane la prueba en la que tú estás compitiendo. Nobleza es no ir a cenar el sábado con la novia porque le gasté las ferras en unas correas. Y además, invitar a la novia el sábado a que venga a ayudarla a poner las correas. Y cerró este acto de presentación el concejal de deportes de los realejos, Benito Débora. Y más en este mes de abril, cuando el 21 y el 22, si Dios quiere, pues vamos a tener aquí el Rally Norte con esas dos pasadas por Palo Blanco. También está la propuesta de que en la isla de Tenerife también se corran los realejos. Y bueno, yo creo que este municipio, la escudería Daute, pues siempre ha hecho las cosas bien. Y ahora no me queda sino agradecer a este empresario que haya apostado por que la Opel Corsa esté en el municipio de Tico del Alto. Felicidades a los participantes y organizadores de la Copa Opel Corsa 2017 con el apoyo de imprimecamisetas.com. ¡Gracias!